¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video, yo soy OLEPSGAMER y el día de hoy les traigo un nuevo video de Roblox de la hienda de vehículos. Antes de comenzar el video de suscribirse, dale like y activa la campanita. Bueno, ¡comencemos! ¡Ten progreso esto! ¡Uy, mira, ya salió! ¡Suscríbete y activa la campanita! No, pues yo no sé nada. Creo que estos son creadores de contenido grandes, por eso tienen el nombre marcado de amarelo. ¡Qué Roblox de la hienda de vehículos! ¡Y segundos! ¡Tres camiones! ¡No me subo con esto, a ver! ¡No es de color rosito! ¡Tío, lo loco! ¡Vuelve Optimus Brain! ¡No, pues ya perdió! ¡Tumba! ¡No, pues ya perdió! ¿Puedes ganar? ¡No, es elgriffINK! ¡Está en el progreso! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? Otra vez a la revancha con el Vuelta, es el Vuelta rojo. Uy, sí, Vuelta es el Vuelta rojo. Vuelta a la revancha con el Vuelta rojo. ¡Vuelta a la revancha! 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 No sé, ya perdí. Que la harina la odio. No sé por qué pusieron el de harina en mejor hielo. Hielo, selva o algo. No, no rompes mi reto. Y ahí mira, este sí lo voy a ganar. No sé si también estaría malo con la revancha. ¡Guerda a la revancha! No sé si no siquiera el compensationista de la revancha. ¡No, no, no! Listo. Ahí está. Le gané. Sí. Me voy a meter aquí. No, aquí son puros camiones. Nada más, es de puros camiones. Chai. Churuk. No se pueden. Ah, no, puros camiones que se dice pueden. Churuka. Roca. Rodie. No, les gano. Sí, les gano. Pero el de uno no. Ok. Los detrás son los más rápidos. Listo. ¿Me gané? No. Casi, mentira. Casi, 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 casi. Casi, casi. Por un... ... ... ... ... ... ... ... ... y si. Ay, no, no, no. Oye, pero tú me va a dar más ventaja por el de 20 legales. No, no. Luce mal el turbo, lo use antes Me parece un montón de turnos Chau Vámonos, ahí está No, si está el de 20 millones ya No, señor No, ese El tercer Solo que tuviera una mejora, solo para el vol Solo que supiera el de 20 millones ya con eso Mejorita ya Y me va a rebasar esto Me va a rebasar esto ¿Entiendes? Es ese Dostra No, este es el de Volt ¿Entiendes? ¿Entiendes? ¿Esta? ¿Esta? ¿Vin? ¿Esta? un botín de calcio la licorna, la licorna la licorna no 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 bueno amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado no olviden suscribirse y darle like a la campanita y nos vemos en el siguiente video bye Gracias por ver el video.